¡Buenos días, amigas! ¡No había visto ídoles! ¡Buenos días! ¡Ya empecé a grabar! Aquí tengo visita, mis amigoshas, bien buena onda, como hayas no hay dos, he encontrado verdaderas amigas, de verdad, de las sincerotas, de las que te dicen, ¿eh? ¿Sabes qué? La estás cagando y la cagas. Y macizo. Y pues sí, amigas, aquí ando. Me estoy portando mal. ¡Ay no, dieta de atún! Me agarraron con la manzana preparándola. Y miren lo que me trajeron. ¡Humbre, chingada madre! Así me quiero portar mal todos los días y voy a tener visita de estas. Hoy no, dieta de atún. Y yo enseñando la lonja, miren mía, acabo que me costaron mucho. Acabo que me costaron un dineral para tenerla. eso es lo que le dije yo, tanto dinero te costaron ella me lo dijo, tanto dinero que te costaron y no las quieres enseñar pues las enseño amigas, dice mi amiga que debo de hacer funnies videos si, muy funnies muy funnies, hey Mayra, imponte es que Mayra, es que me comentan mucho, es una fan mía ah, hola Mayra, hola, dice Carmen, hola, dice Pati, hola y si, amiga y que estabas diciendo de tu dieta del atún ok, pues ok, hoy no hay dieta del atún hoy no hay dieta del atún, amiga, apenas empecé ayer y hoy la quedé por eso dice mi mamá que ya no nos cree con la dieta ya no nos cree, amiga pero que vienes a cambiarle el grupo, el nombre al grupo, hazlo de relajo porque, dieta nomás, no relajo, pero ya ni relajo, nosotras debemos hacer relajo que se venden nosotras en el grupo 10 tacos, 10 tacos, 10 cololes, 10 cheladas vamos a la dieta de la T ten, de la T, de T, de T, de T, pa ti, ten pa mi, ten pa todo el mundo, T, T, T ¿qué pasa? mira esta camarón con champiñones y lo que hizo por la gente hace este de coco y en esta de sé, se le importa esta de marítimo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡no! ¡no! ¿qué pasa? ¿qué pasa? Que chido es que te he reído de nosotras Ay que curotas man La buena vida amigas, la buena vida Cuéntale a mi mamá la historia del pon Es que ya no me va a salir igual wey Amigas aquí todos ya estamos en visita Con mis friends, aquí están toda la mañana En serio que no hay amistad así tan perre como la que tenemos nosotras Si ustedes tuvieron unas amigas así sinceras Que cuando la cagas te dicen que la estas cagando y no te aguitas Porque reflosió así a Merita Dices no si si la estoy cagando y esta wey me esta diciendo la neta Osea amistades como estas La neta Tengo que grabar este momento Estas son amistades de amistades de las que dices esta wey es amistad de la buena Porque La estas cagando y la cagas y luego te regañan wey como si fueran tu mamá wey Y tu te enojas y dices ay no esta wey que se te quedas adelante porque me salga Osea Recapacita Recapacita wey Recapacita y dices si te estas regañando porque la estas cagando es porque es tu amiga Pero si viene otra amiga Dices que tu amiga te dice no wey tu bien tu Osea estas no son amigas porque la estas cagando y la otra te dice que esta bien Y la que esta mirando realmente como te estas portando Te caga Osea tu tienes que decir no osea esta es mi amiga porque me esta cagando lo que estoy haciendo Me estoy portando lo que yo no soy Porque yo no era asi Y me esta diciendo que yo no era asi Y que necesito volver a mi habito de ser normal Tranquila Tal como soy Ese es tu amiga Si te dice la otra no do be cool Sabes que ve masi y ponte bien bonita Porque tu tienes que salir bien bonita en esas Esa no es tu amiga Agarren La que te calle Salud 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 Consiguelle Salud Saluda Amigas que pasado me invitaron a comer Por esteOUGH Andamos aqui en un restaurante bien perrón, se cocinan bien rico. Sonatas las hago yo y ahi practicamos. Que dia? Ah bueno, la otra semana? Puedes ir el sábado, el sábado estoy yo. El viernes esta mi mamá, se quiere llevar a la familia. Una margarita amiga, bien servida. Pero tu te caes la salsa porque tu la haces tu. Y aqui esta la de Katia, de amiga Flor. Miren amiga lo que me invita a comer es mi amiga. Esta no tiene precio. No, si tiene precio wey. Pero es neta wey, una amiga que te invita sin recibir nada a cambio es tu amiga. Como les dije anteriormente. Ya sabes. Ya sabes. Ya sabes. Ya sabes. Dice la mamá. Quiere una mamá bien chila. La mamá que todos quisieran tener. Madre de las madres. Tómala tu margarita wey. Mira, tómala aqui. Miren. Quieren que le tome a todos. Miren. Quieren que le tome a todos. Miren. Mira que rica. Y esta es la trabajadora que trabaja aqui en este rica restaurant. Y se lo recomendamos. Me da a Karen? Claro que si. Se lo recomendamos este restaurant. Que es la Man Beauty en la 39. No te voy a besar a alguien. 39. Es la 31 avenida. Y la Man Beauty. La calle conocida de Phoenix. Miren. Ay, llamo. Esa fue la cancion que le puso a la esposa a la Mimi de... Si. En el tuyo. En tu... En tu... Mira. No. Yo dije a lo mejor por eso a Rubén me hablo. A ver que donde amamos. Amigas ya venimos. Yo como siempre. No se que cocina. No me acabo mi... Mi comida. Esta es la segunda vez. Carmen me invita a este restaurant. Me sube mi autoestima macizo machine. No es para creerme ni nada al estilo. Soy humilde de corazón. Soy pobretona al 100%. Pero esta wey es humilde de corazón. No tiene precio. Esta finge amistad. La neta que esta amistad... Tiene precio. Estamos agarrando muchas seguidoras amiga en el grupo. Este es un... Miren su cara. Esta vieja... Es de las buenas wey. Es de las buenas. Amistad es así. No tiene precio. Porque una vez me dijo a mi esta wey nunca se me va a olvidar. De que yo la estaba cagando con mi comida vegetariana. Simón la estaba cagando. Estaba engordando. Simón. No lo voy a negar al 100%. La cagué. La cagué al 100%. Pero esta wey no tiene precio. Porque cuando me lo dijo así... Hasta yo me aguité al chile. Al chile. Al chile pelón. No tiene precio amiga. Esta wey cuando yo estaba embarazada. Cuando yo estaba embarazada. Si me antojaba algo. Y no era de que se me antojaba. Yo le decía. Ay si me antojó. No. Esta wey me sorprendía a la verga. Llegaba a mi casa. Y me agarraba mi antojo. ¿Qué fue ese chingado? Ay. Ay no me antojó. Simón. No lo voy a negar. No lo voy a negar. Si lo voy a subir wey. Lo voy a subir. Lo voy a subir. Lo voy a subir. Porque amigas de estas no tienen precio. Es más. Este tutorial se va a llamar. Amigas sinceras al 100. De que que la cagas la cagas. Y que te dicen que la cagas. Te la cagas. Te la cagas. Macizo. Porque. Ah. Si tienes una amiga. Que como les dije anteriormente. Ay. Ya no hay gente. Mira el wey. Si te dicen amiga. Ay. Tú be cool. Tú be. Tú. Tú. Tienes que ser una persona que no eres. No. Esa no es una amiga wey. Amigas es la que te dice. La que estás cagando wey. La estás cagando. Machinco. Chorro. Y todo. No. O sea. La cagué. Machizo. Y. Lo entiendo. A mi me encantan los camarones. Esta wey sabe donde pegarme. Me pega en el corazón. Me pega en todas partes. Wey. Esta amiga es bien perra. Y su mamá, aquí está su mamá, hay que agradecerle a su madre que viene manejando, que tiene una hija que le enseñó a ser humilde, que le enseñó a ser humilde de corazón. Esta güey, pues se consiguió este marido que tiene. Oh, perdón. No, tiene un marido bien chingón. No sé cómo agradecerte, Carmen, si estás mirando este tutorial. Bueno, ese error lo estás mirando porque ahorita me estás oyendo, vas ahí enfrente güey. Te agradezco de decoración, machine, machine, de corazón, de que me sale mi tronco. Ojalá rube el agua, amigas, hasta está lloviendo, machín. Sí güey, miren la ventana. ¡Adiós! ¡Like, like a este video! Ah, para que te fijas en... ¡Suscríbanse! Suscríbanse a este tutorial, amigas, se la van a pasar al millón. Esta cabrona me cae de repente, me cae a mi casa. O sea, cuando ella me cae, me cae a mi casa, todavía el perrón al cien. ¡Ay, me saca a violir de naca! Machine. Amiga, acabamos de salir del gym. Y, pues, ya vamos para la casa. Bueno, pasamos bien suave hoy, ¿me da, Carmen? ¡Súper! Al cien. Unas cacajadas que tuvimos con su mamá. ¡Oh, my God! Super cien. Mis hijos ya me están gritando a mamá. Y, pues, miren lo que ando hoy. En carro a mi amiga.